¡Hola! ¿Qué tal? Voy a continuar con la serie de Reaccionando a las canciones de Eurovisión 2023 y en este vídeo voy a reaccionar a la canción de Ucrania. Así que bueno, vamos, vamos, vamos con ello. Heart of Steel, no sé pronunciar el nombre de la revista. Es una live performance, eso me gusta. Pequeninos mafini ahí, eh. Yeah, I cannot explain, tell you how I feel. Life is just a game, and I'm playing for the win. Don't be scared to say just what you think. A ver, el vestuario está guay. Don't get what you say. Know how you feel. Oh, I got a heart of steel. You just like the act of fool. Tryna get in my head like. When I turn on my headlights, I can see right through you. Tryna get a reaction. I just hit the action move. You know I can never do. You like the attention too. Dios mío, perdón, no estoy diciendo nada, pero es que... No me está transmitiendo nada de nada en absoluto. Literalmente he hablado de que el vestuario es guay porque no tengo nada más de lo que hablar. Al menos no me horroriza, ¿sabes? Pero no puedo decir nada porque me parece una canción totalmente olvidable y que no brilla de ninguna manera. La puesta en escena me parece totalmente pointless. ¿Cómo digo pointless en español? No sé decirlo. Sin ningún tipo de sentido. No tiene sentido. O sea, ¿qué? Lo siento por ser hater, ¿eh? Lo siento, lo siento, pero no... Ay, Dios. Bueno, pues esto ha sido mi relación a la canción de Ucrania. Bastante terrible, bastante terrible. No voy a decir nada más. Lo siento. Madre mía. Bueno. Me podéis seguir si queréis, si os ha gustado, ver un likecillo en mis redes sociales. Están aquí abajo en la descripción. Y bueno, chao. Adiós. ¡Gracias!